Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de los prototipos de Jeep más espectaculares que saca en músculo la nueva versión 2024 de la Easter Jeep Safari bueno, con más de 8 décadas de existencia a la espalda de cualquiera, no es complicado encontrar vehículos que lo que inspirarse para estos espectaculares conceptos y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, la versión número 58 del famoso Easter Jeep Safari se celebró recientemente en Moab, Utah como es tradición, el joven consorcio automotriz multinacional italo-franco-estadounidense Stellantis aprovechó el evento para dar a conocer los prototipos de la marca Jeep más espectacular y bueno, concretamente se habla de cuatro todoterrenos o todocaminos como quieran decirle, basados en sus vehículos más famosos que tienen en común un enfoque bastante retro inspirado en el pasado de esta marca automotriz estadounidense, bueno, la lista incluye dos modelos Rungers altamente modificados, un Gladiator con grandes neumáticos y una variante bastante retro del nuevo Grand Wagon Air y otros, y todos ellos ofrecen un vistazo a algunos de los mejores trabajos de Jeep en busca de la inspiración y bueno, ahora se conocerá un poco más de estas cuatro creaciones de la marca automotriz americana y bueno, el Runger Lowdown Concept bueno, Jeep construyó más de 100 ejemplares de estos 4x4 personalizados desde el año 1008 pero solo unos pocos lograron permanecer en el imaginario de los incondicionales de la marca Jeep y bueno, este nuevo concept Runger Lowdown, basado en el modelo Rubicon 392 rinde honores a una de las obras más famosas estrenadas en esta versión del Easter Jeep Safari el Lower 40 Conce 2009, bueno, aquella primera construcción presentaba un trasplantado profulsor tipo V8 debajo del capó y hacía uso de unos enormes neumáticos de 40 pulgadas pese a su altura y bueno, este nuevo concept es un poco más extremo cambiando su motor tipo V8 de 5,7 litros de vieja escuela por el más nuevo y potente profulsor de 6,4 litros del todo poderoso Runger Rubicon 392 y bueno, la nueva preparación también conserva el paquete de suspensión original del modelo Rubicon 392 pero cambia el eje TANA 44 original para poner un TANA 60 mucho más robusto y bueno, aquellos ejes más robustos ayudan a soportar los gigantescos, los enormes neumáticos para todo terreno, embarrado marca VF Courage, Kruller de 42 pulgadas que vienen instalados con un juego de llantas Vidlock de 20 pulgadas y bueno, los guardabarros originales fueron reemplazados por un conjunto de piezas hechas con fibra de carbono ensanchada que ayudan a darle a este 4x4 una apariencia incluso más imponente y bueno, un trabajo de pintura Poison Apple Red también es un buen guiño al concept original y bueno, ahora Runger 4xE Willis Dispatcher Concept bueno, la segunda variante de Runger mira mucho más allá de la historia de la marca automotriz y rinde honores al primer modelo civil de la marca Jeep de la época de la posguerra y bueno, basado en el modelo híbrido Runger 4xE este Willis Dispatcher Concept recibe algunos ajustes en su apariencia en la vieja escuela incluso sus parachoques o paragolpes como quieran decirles de acero personalizados en los dos extremos y bueno, el capó también presenta la marca Willis estampada que comparte con el producto original de 7 barras y bueno los ejes están a 50 mejorados a aumentar sus capacidades al igual que los neumáticos Super Triction de 36 pulgadas y bueno, esta rueda viene envuelta en ruedas de acero estilo retro que poseen un acabado en tono crema y bueno, el modelo en sí está acabado con un tono personalizado pintura Element 115 Green que se acentúa bastante bien a la parte oscurecida de su parabrisas y bueno, sin embargo, la parte más atractiva de este modelo personalizado es la sección interior forrado completamente con cuero desgastado e inserciones de pata y gallo en todos lados y bueno, los reposacabezas se retiraron de los asientos para mejorar aquella apariencia retro y bueno, es el tipo de cosas que se encantaría ver llegar a los coches de producción aunque sea bastante poco probable bueno, el estilo retro Warm Rich es otro toque, es otro buen toque y ayuda a complementar este paquete y bueno, ahora el Gladiator High Top Concept bueno, este modelo es una preparación algo menos compleja y se basa principalmente en el catálogo de piezas de Jeep Performance Parts y bueno, las actualizaciones poseen elementos como un sistema de suspensión neumática Aguirre que funciona a través de ejes TANA 60 los dos extremos para, con el propósito reforzar su desempeño off-road y bueno, el sistema de profusión se fija al suelo mediante un enorme juego de ruedas marca VFW Rich All Terrain All Terrain TA-KO3 de 40 pulgadas que viene equipado con un juego de llantas KMC Grenade Crew Bedlock de 18 pulgadas y bueno un conjunto de guardabarros planos o para golpes o para choques y para choques o para golpes como quieran decirle AEB garantizan que la goma grande esté bien cubierta y lista para su uso en la ruta a la vez que le da a esta pickup un toque de presencia extra de presencia y bueno en la parte posterior se encuentra además un sistema de almacenamiento la plataforma Tech de Decked también se agregó un cabrestante y algunos escalones para roca en caso de que la travesía off-road sea complicada y bueno y ahora el Vacationer Concept bueno el Vacationer Concept está basado en el Grand Wagoner y bueno el diseño es un claro guiño a los modelos Wagoner clásicos o sea los originales completo con los encantadores gráficos con estilo de vetas de madera que faltan en el vehículo de producción actual y bueno el aspecto amaderado combina bastante bien con la pintura Spear Mint que tiene que posee un poco más de blanco en la mezcla que el color Element 115 ya antes mencionado y bueno las aberturas de las ruedas también fueron modificadas para también fueron modificadas para dejar espacio a unos neumáticos más grandes que tienen 35 pulgadas que están acompañados con ruedas Metal Race 18 pulgadas y bueno un kit elevador de suspensión de 1,5 pulgadas agrega un extra de presencia a la vez que aporta un poco más de capacidad a todo terreno y bueno las filas posteriores de los asientos se eliminaron en favor de un Retail Overland Skyloft hecho con fibra de carbono que funciona como una tienda de campaña en el techo perfecta para acampar y bueno por su lado por su parte debajo del capó se encuentra una versión de alto rendimiento de su profusor Hurricane de 6 cilindros que proporciona 510CB como potencia y bueno dicho esto lo más destacado de esta preparación se encuentra se encuentra en la sección interior donde la marca Jeep contó con la colaboración del diseñador de moda Gil James Patrick los asientos franela personalizados muestran modelos Jeep famoso de los años anteriores y encajan muy bien con la temática del resto de este coche y bueno así exactamente como debería haber lucido el Grand Pagon Air en su variante producción pero se conforma con un concept como este y bueno y el Easter Jeep Safari se va a extender hasta el próximo día 31 de marzo de 2024 en Mojab, Utah y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao